Amara, ¿dio pisticas antes de entablar una relación con Yamit? No, yo me tiré con todo a ganar. Eso fue sin mente. Sí, yo dije ya, voy directo. O sea, quien ya como la rienda de la relación es Amara. Sí, así, diciendo las cosas. Es que yo siento que a veces uno se demora mucho, o sea, a mí me gusta que las cosas sean rápidas, entonces como que prefiero ser muy directa ante las cosas y yo me lancé de una, yo dije me gusta y ya, hágale, ¿seamos novios o no? Dígalo. Ahí lo tenemos precisamente. Hay algo que en uno de tus videos decía, si es que cuando él subió unas fotos, porque él se fue a tomar una foto contigo como un fan. Sí, sí. Pero esa fue como la palanca, él como para hacerlo porque... Que va a empezar por ahí. Que no se toma fotos así como con los artigos ni nada, pero como era Amara, dijo, ajá, y aquí tengo que guardar ese momento que él le tomó una foto y que no la subió. ¿Qué le dijiste por qué? Es que me quedó marcado acá. Es que nos tomamos una foto, ya a mí me gustaba hace un tiempo, y como que coincidíamos en lugares, pero no éramos amigos, no hablábamos, no seguíamos, pero como que hasta ahí. Y ese día él me dijo como, ay, nos tomamos una foto, nos tomamos una foto, y un amigo de él grabó ese momento y él se veía muy feliz, como que estaba muy emocionada. Entonces, a mí me pareció muy tierno eso, y yo dije, bueno, voy a esperar a que él suba la foto y yo responderle algo y como que empieza todo. Y estaba en la universidad y él subió una foto con otra chica que estaba ahí también, una amiga de nosotros. Pero es una amiga. Sí, una amiga de nosotros. O sea, usted no le quitó el novio a nadie. No, no, no. No, amigo, yo con estos dramas de últimamente, claro que no. Pero, pero ella es una amiga de nosotros, entonces como que yo dije, bueno, pero él nunca subió la mía. Entonces era mi momento de atacar. Entonces yo le respondí la historia y le puse como, oye, estoy muy celosa porque no subiste mi foto. Y ahí fue el gancho. Ah, no fue de una. O sea, ni siquiera fue como de indirecta, sino de una. Estoy celosa. Oye, estoy celosa. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuándo es su relación ahí también? Yo no, que a mí no me lo comente, por favor. Pero no, de hecho, yo le respondí eso y él me respondió como, ay, tenemos que irnos para tomar nosotros. Y yo, ah, pero entonces sí fluye. En modo tieso, viendo a ver qué pasa. Y yo quiero saber ahorita que decías que fue lo primero que te gustó de él. O sea, que tú lo viste y dijiste, es mío. Bueno, pues digamos que hay dos cosas. La primera, que para mí es súper importante y es un detalle de mi personalidad. A mí no me gustan los hombres que me coquetean. No me gustan. Entonces, como que si un hombre se me acerca y me coquetea, mi teoría es que cuando un hombre se acerca y te coquetea tan seguro es porque lo hace seguido con otras mujeres. Entonces, a mí me gusta que no me coqueteen y Yamit siempre fue como muy, o sea, hola, ¿cómo estás? Ya, o sea, nunca nada. Entonces, eso fue lo que me gustó mucho. Pero dos, como que él es muy atento, es muy tierno. Entonces, él conmigo ese día de la grabación era como súper pendiente, que necesita, te ayudo con esto, ta, ta, ta. Y él ya me gustaba hace mucho tiempo. O sea, como que yo ya... Habemos coincidido en lugares. Yo antes tenía una pareja y terminamos con esa pareja y como que yo empecé a ver a Yamit. Yo, mmm, él me gusta. Y le dije a un amigo en común, pero como que Yamit era súper esquivo. O sea, ya al nivel como odioso, como que yo le decía como hola. Y él, yo, hola, amigo Yamit. Y él era como hola. Y se iba. Y yo, me odia. Pero eso fue lo que a mí como que me hizo acercarme más a él.